Hola, te deseo lo mejor en este día, un saludo muy social a todas las personas que me siguen en Facebook, Instagram y Youtube y tengo un tutorial para ti, empezando este hermoso mes de Diciembre que tiene como nombre Tips, 8 tips para no subir de peso en Diciembre te voy a entregar mi rutina, que voy a hacer y como yo busco ser tu ejemplo, que quiero que tu hagas así que toma nota y presta mucha atención Doctor Oscar David, normalmente en Diciembre yo no como bien, no hago dieta, además de eso no hago ejercicio y me subo de peso, pues obviamente llego pesando 5 kilos más en Enero y ahí si busco al médico en Enero, es una conducta buena, es una conducta mala y yo te digo, no dejes para Enero lo que puedes hacer en Diciembre hoy te voy a entregar 8 tips concretos para que tu no te subas de peso en Diciembre y en Enero vuelvas y sigas con tu vida, muy seguramente con kilos de más así que toma nota a las siguientes recomendaciones de hecho quiero empezar con una de las últimas, que dice no hagas dieta, en Diciembre no se hacen dieta en Diciembre no se hace, no se limita lo que has de comer sino que se tiene el control de lo que se come entonces en ese orden de ideas quiero comenzar a exponerte estos 8 principios el primero, conserva una correcta hidratación yo te he enseñado la fórmula de multiplicar tu peso por 35 más o menos en una persona de 70 kilos es consumir 2 litros de agua durante el día si a esa agua tú le agregas por ejemplo vinagre de manzana o le agregas clorofila o le agregas canela te van a ayudar muchísimo a calmar la ansiedad por picar y comer mi primera recomendación y la pongo de número 1 es conserva una correcta hidratación la mejor fórmula para saber si estás bien hidratada es cuando vas a orinar y el agua queda prácticamente transparente entonces conserva una correcta hidratación es fundamental si nos vamos un poquito a la fisiología encontraremos como una correcta hidratación calma o disminuye la hormona del hambre que se llama grelina entonces primer dato, conserva una correcta hidratación segundo dato, desayuna, almuerza y cena es decir, que tu desayuno sea realmente nutritivo que tenga fuente de proteína y grasa huevos hechos en aceite de oliva o en mantequilla siempre con su carbohidrato y su bebida el almuerzo también que tenga una muy buena fuente de proteína pollo, pescado, carnes es muy importante desayunar, almorzar y cenar y la cena, como yo te he enseñado en muchos de mis videos idealmente alejado de las harinas pero siempre conservando el tamaño de la proteína que puede ser entre 100 y 150 gramos dependiendo de tu peso y de tu porcentaje de grasa no aguantes hambre desayuna, almuerza y cena y conserva una correcta hidratación cuando tu desayunas, almuerzas y cenas y te hidratas correctamente firmado por notaría no se libera la hormona del hambre no te da ansiedad por comer y tu puedes tener el control mucho más fácil no aguantes hambre en diciembre no se aguanta hambre esta es muy importante la número 4 llega sin hambre a los eventos ahora bien tú sabes que hoy es novena en la noche que vas a ir donde tu soy grita hermosa entonces no llegues con hambre desayuna, almuerza y cena conservas una correcta hidratación y te vas para el evento donde van a haber delicateses va a haber natilla, va a haber puñuelos va a haber gaseosas, va a haber sodas entonces tuya llenita no vas a tener el deseo ferviente de comerte esa natilla y ese buñuelo y si de pronto te da la tentación y te lo comes no te martirices no te martirices has hecho bien la tarea el 99.9% del tiempo cómetelo disfrútalo estás en familia pero recuérdame el veneno lo hace la dosis si todos los días lo has de comer pues vas a aumentar el consumo de calorías y eso en última se va a ir incrementado en el sobrepeso entonces supremamente importante llega sin hambre a los eventos quinto es muy importante y yo te lo voy a demostrar en diciembre sigue con tu rutina de ejercicios es que en el tema de la actividad física es 30 minutos por 5 días sale al parque a caminar sigue haciendo un poco más de actividad física sigue entrenando y recuerda que el descanso es para el que está cansado el día que tú necesitas descansar es el día que tienes un evento que no puedes madrugar que está lloviendo pero entonces sigue con tu rutina de ejercicio disfruta la navidad no te cohibas ni te llenes de limitación conserva tu comida correcta tu hidratación y tú vas a ver que en el momento de la delicatez tú vas a tener el control disfruta y comparte en familia no hagas dieta no hagas dieta ay que voy a hacer keto ay que voy a hacer ayunos intermitentes ay que voy a hacer el metabolismo acelerado no es el momento o por lo menos si tú no eres de las personas que ya tienes una conciencia o ya vienes en esto por ejemplo mis parientes que vienen desde octubre, noviembre, diciembre muchos de ellos me han dicho no doctor yo no tengo problema yo estoy concentradita y voy a seguir con mi método entonces ahí no hay problema porque ya hay conciencia pero si tú eres de esas personas que quieres bajar de peso y estás aguantando hambre yo te invito uno, no aguantes hambre dos, no hagas dieta y tú toma el control recuerda que tener el control es controlar las hormonas tú puedes controlar las hormonas cuando tú comes mejor cuando desayunas almuerzas y cenas tienes una correcta hidratación hormonas como la insulina se controla cuando evitas o disminuyes el consumo de tanta masa de tanta harina de tanta bebida dulce el cortisol se controla cuando tú disminuyes los niveles de estrés y duermes mejor y la grelina se controla con una correcta hidratación y comiendo correctamente estos tips pues yo los voy a poner en práctica y te lo voy a demostrar en todo este mes en diciembre así que yo voy a hacer tu ejemplo ¿de acuerdo? recuerda que yo soy el escritor de este libro tiene como nombre Sofita Pangordara y encuentra secretos para una pérdida de peso exitosa también recuerda que lo puedes comprar aquí en mi página web te invito a que compartas este tutorial con muchas personas para que sepan lo que vamos a hacer en este mes decembrino y recuerda que soy el médico Oscar David Hurtado que te quiero mucho comparte este tutorial aquí te dejo dos videos que de seguro te van a encantar y ¡chao!